hola que tal soy germán ware y estamos de vuelta con mark of the ninja episodio número 26 creo en realidad debería ser el 27 pero el 20 porque el 26 no se terminó bien de grabar bien el el archivo así que quedó corrupto y no puedo volver a esa parte no sé cómo solamente puedo volver a los otros capítulos las ruinas castillo ok las ruinas y si presionó otra vez me pasa a la otra parte la segunda parte de las ruinas pero acá no tengo una segunda parte y cuando lo voy a jugar continúa desde donde quede de hecho voy a probar a ver si se graba o no este archivo a ver ok si se grabó bien bueno fue solamente un minuto pero al menos lo terminó de grabar el programa bueno no la verdad que no nos perdí demasiado había quedado a mitad de camino del nivel hice esa otra parte de unos 17 18 minutos que básicamente eran más trampas un paso y más enemigos y llegamos a asai el maestro nos dijo bienvenido a casa y ahí terminó el nivel así que vamos a continuar ok antes de empezar ahora sí ya descubrí cómo es hay que presionar en las diferentes imágenes acá había cargado esta que es la primera parte que ya hicimos y ahora tengo que hacer esta a ver si no falla la teoría está esto no lo he visto yo no soy yo no soy tu enemigo tú has ganado nuestras vidas y nuestra clán todo para esconderse tu falla ¿Quién estás escuchando? ¿Has creado tan fuerte? La voz que escuchas es la tempración está tratando de atribuirte a ti, para convertirte a ti contra nosotros para llevarte a ti en la madurez no tienes que dejarlo nunca he mentido con ti Te prometiste una ley de salvar el clan. Sacrificate a ti mismo. Reclaim tu honora, y nos darás una oportunidad de sobrevivir. El clan ha dado su honora, su espacios y su orgullo. No es necesario salvar. Te dejaré para hacer tu decisión. Puedes tomar la blanda ancestral de su hermana, y ven cuando te lo haré. Ok, parece que todos son alucinaciones. Algo raro está pasando. Que por cierto, esto no lo vieron, pero cuando terminé el otro nivel, había uno de los objetivos principales, que decían matar 3 alucinaciones en 15 segundos. No sé que son las alucinaciones, nunca las encontré, nunca supe que eran. Así que no lo pude hacer. El clan paga su cabeza en desgracia. Como debería. Después de matar a Azai, tenemos que limitar al resto del clan. Ninguno de ellos tiene honor. El clan paga su cabeza en desgracia, pero Azai, el fallido, será su legado. Esto parece que es la planta de la tinta. Unos ninjas, la verdad que no sé, no entiendo los dibujos, pero parece que son 3 ninjas. Uno con una espada. Puede ser Azai. Este es el frío de nuestros ancestros. Quiero que pudiéramos escuchar su consejo. No puedo usar habilidades acá. Vamos a ver qué pasa si... Activo esto. Ok, una luz ahí. Cuando te encuentras finalmente a Azai, no me dejes caer. Él necesita pagar por lo que ha hecho. Aquí tenemos la espada ancestral. Uy, qué feo que se ve esto. Es impresionante el contraste. Veníamos todo en ambientes de fondo y colores oscuros. Negro sobre todo. Y ahora este... todo un fondo blanco. Estengo de ayudarte. Como hermano, bowl. no se canso al final. No te me hagan dorosle. No, hebatado la ar Prepare persona. Me parece que sólo alguien percibí un cielo, y ya no. Tienes que elegir los chicos malos para robar, Sensei. Estás y yo. Nos vamos juntos juntos. Entrando al Isomujo, digamos a la guarida de los ninjas asesinos, había guardias armados. O sea que este tipo está en algo raro. Vamos a tener que matarlo. Predestinado. Probablemente esté re loco y bueno, termino matando a todo el clan. Porque es lo que me dijo la chica esta. Que realmente no creo haber visto a alguien que interactúe con ella a lo largo del juego. Haciendo memoria así, no recuerdo exactamente. Pero bueno, parece que terminamos el juego. De hecho, podría cargar y volver a hacerlo para ver el otro final. No sería demasiado complicado. Así que bueno, al final de los créditos voy a dejar ese otro final. Pero mientras... Me gustaría decir que es un juego muy muy interesante. Sobre todo por el enfoque que tiene de sigilo. Que se puede hacer cada nivel sin matar enemigos. Cuando un juego tiene eso, a mí me gusta mucho. Aunque sea difícil. Está bueno que tenga esa posibilidad. Según mi parecer de que... Poder atravesar los niveles y los puzzles sin matar a nadie. Bueno, algunos objetivos adicionales te lo piden. Pero una vez que hagas eso ya... Volviendo a rejugar los niveles. Se pueden desbloquear todas las cosas. Ahí está Clay Entertainment, la compañía encargada de Don't Starve. El otro juego no me acuerdo. Es muy parecido a Mark of the Ninja. El arte. Creo que... Ah, Shank creo que se llama. S-H-A-N-K. Que parece como de pelea. Este... Es un juego... ¿Qué? ¿Cuántos? 25 episodios. Bueno, 26, 27 hubieran sido. Todos de 20 minutos más o menos. Excepto este último. Eh... Son bastantes horas. Ya después me explicaré en Steam cuántas horas he jugado, pero... A ver... A 20... 4 horas. Mínimo. Más. 5. Si, 5 horas. No está nada mal para el precio que tiene. Creo que... No sé, creo que cuesta 10 dólares más o menos. O tal vez menos. Pero... En fin, esto ha sido Mark of the Ninja. Por favor déjenme sus comentarios a ver qué les parece si... Si lo han jugado o no. O si le darían una posibilidad. Si le gusta este tipo de juegos de sigilo. Y... Nada más gente. Nos veremos en el siguiente... En alguna otra serie. Porque ya no hay siguiente episodio. Este... Posiblemente en el futuro yo vuelva a jugarlo. Para ir sacando los... Este... Todos los objetivos opcionales. Y... El mayor puntaje que pueda. O... Coleccionar todas las... Eh... Los... Re... Recolectables. Me sale... O los coleccionables. Coleccionar los coleccionables. Claro. Eh... Nada más gente. No veremos en alguna otra cosa. Y... Recuerdo que me pueden seguir... Tanto en Facebook. Como en Twitter. Lo que más les guste. Yo recomiendo los dos. Porque... A veces... Algunas cosas no están... No... Trato de postear siempre las dos cosas. Eh... Lo mismo. Pero... A veces algunas cosas de Twitter no salen en Facebook. Pero... Este... Son muy pocas realmente. Y... Como siempre. Si el video les gustó. Me pueden ayudar. Dejando un like. Y nada más. Hasta otra. Sub Avivarán. Sub Avivarán. Sub Avivarán. Si vamos allá. Subavivarán. Estamos en Diego! Pues... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.